¿Cómo te llamas, picha floja? Pablo Hasel, hijo de puta Admiro tu honradez Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana Soy Pablo Hasel, no un titire de multinacional Lo siento, a mí la ESO no me volvió subnormal No me despista soñar, aunque sea imprescindible Pa' no amanecer con granadas, lágrimas y fusiles Bufo a un burgués como buena fuente, te voy a ridiculizar Alguien que gana millones nunca te contará la verdad Siento lo que ya que te estripadoras, no ser atrapado No es otra maqueta absurda como debate sobre el tamaño adecuado del nabo Es la que empalma, en secreto apursis catetos con letras de Sergio Dalma Fiqué mi alma al espíritu de John Dillinger Si me hace tirinquen o divises y miles de mi nivel Aprendo de animales lo que humanos no dan Con la sangre inquieta como cuando leí el Corán Dije que iba por tabaco y maté a Miguel Ángel Blanco Desde entonces hasta con mis sobacos debato Y me tengo miedo cuando me paso bebiendo cualquier día Me encuentro en mi portal a la CIA Declárate mi enemigo y te haré sentir como un travesti En una mani de nazis serás mi festín Mi exnovia me llamó bohemio de mierda Y luego se follaba a otros y no venía con ella Las legiones de la noche me vengarán, te lo digo Seré tu araquíri si crees que el mundo es tu obligo La invité a mi suicidio y como no vino Me enfadé y sigo vivo Poco más que añadir No teme el faquil a las espinas del olvido Pero si a las rosas que lo quieren dormido Es mi fe polvo de estrellas, sé lo que somos No precisamente a los reyes del cosmos La fama quiere instalarse en mi escroto Pero no me cambiará, seguiré estando roto Disfraces con metáforas lo cretino que eres Haciendo canciones de amor pa' conseguir mujeres Ven el próximo invierno, si eso te llamo Si quisiste lar mis veranos cuando enemigos te volcaron gramos Cuanto fracasado me mira con resentimiento Quisieron triunfar en esto y sin ambición los dejé por los suelos Puedo con alas recicladas y nada ligero Te aseguro que me iré del mundo sin puto dinero No soy violento, solo que la zarzuela merece Nitroglicerina con Leonor dentro y el resto gilipolleces Si hubieras una cucaracha yendo a la peluquería Me haría un tupey tomando setas, la incendiaría La fama no me hará ser más estable, ¿sabes? Estoy en la guillotina tomando un vermuth con el marqués de Sade Aquel tipo dijo que se suicidaría escuchándome Y le dije que antes fuera con una katana a la sede del PSOE Sería capaz de tatuarme su cara si lo hiciera Aunque se parezca a Belén Esteban cuando se inyecta caballo En esta secta de chalados, por pensar te llaman amargado La creación me demacreo pero estoy más feo si me callo Deslizo por un planeta esquizo buscando una enfermera El hechizo se me fue de las manos sin ninguna medicina tolerada Quise ser el mesías de todas mis cruces podridas Última cena con doce judas, la mitad tenían vagina No me crucifiqué delante de Lucifer, ¿qué van a decir mis demonios ahora? Sensaciones amorfas corren por mi piel Y en un ritual cruel el infinito llora Adrogado con su llanto me dirijo A un monasterio decorado con cadáveres de pijos Reza dioses, ateos, me relajo en el polvo Me da igual todo y sin tiempo ya no lloro No deja ser polvo y reivisa La invité a mi suicidio y como no vino Me enfadé y sigo vivo, poco más que añadir No teme el fakir a las espinas del olvido Pero si a las rosas que lo quieren dormido Es mi fe polvo de estrellas, sé lo que somos Y no precisamente los reyes del cosmos La fama quiere instalarse en mi escroto Pero no me cambiará, seguiré estando roto